El camino de la Iglesia El camino de la Iglesia Lo cierto es que el Medio Oriente no es lo mismo que lo que era antes de la primavera árabe Que es un proceso en crisis que lo que ha tenido grandes consecuencias Y también uno puede pensar que el Medio Oriente en 20 años no va a ser lo mismo que es en este momento Debido que hay dos procesos humanos, ya uno es de barcamillación de los países En general, pero sobre todo en Siria y en Irak Por otro lado, un enfrentamiento profundo entre los unites y los hitas Los hitas representados por Irán, los unites por Arabia Saudita, Qatar, Turquía Es decir, que hay dos hitos o dos enfrentamientos que tienen lugares que se manifiestan de mi manera Ahora, lo cierto es que la situación en Siria no tiene una solución militar Prácticamente hay un parálisis, es decir, un equilibrio de la situación militar que lleva dos años El gobierno controla el oeste, es decir, la frontera con Líbano Domina la costa, es decir, que es sobre el Mediterráneo Y en cambio, en el noroeste está Luzma Y en el norte, en una zona que salvo a lo largo del país, yo digo, de un fuerte ser fundamentalmente de ser Es decir, ya han mencionado Estados Unidos La política occidental y de, bueno, también de Arabia Saudita La primera fue, o las expresiones, fue pensar que había una... que Bachelard Azat iba a caer porque no se... no se calibró suficientemente la homogeneidad del régimen sirio de Bachelard Azat El régimen tiene, primero su narahuita, que es una secta relacionada con el shiismo y homogénea que controla el país Como lo que fue el Manor Clorupi de los años 70 Donde el ejército está dominado por eso, las fuerzas de seguridad, las fuerzas de autodefensa Es decir, hay una gran homogeneidad en el núcleo del poder A su vez, el enfrentamiento entre los mitas y los hitas Ha tenido tal profundidad que los arabuitas no tienen salida Es decir, o ellos, digamos, se enfrentan a nuestro grupo O con entes, o los diarios a tirar al mar El hecho de... de... la falta de homogeneidad de los países en el Medio Oriente Eh... se pueda decir, se puede tener en cuenta cuáles son los problemas que enfrentan O sea, si uno... eh... se atreve al proceso que tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial Sobre todo en el... en Europa del Este Donde muchos países que tenían minorías muy importantes Fueron, eh... fueron, eh... digamos, homogeneizados Y uno puede pensar que ese proceso de homogeneización Es un proceso violento que causa miles de muertos Y sufrimientos, eh... eh... indestructibles Están teniendo lugar en... eh... en el Medio Oriente Y están teniendo lugar en las leyes que no son sociedades democráticas Por la realidad de los políticos ¿Sabes? Quiere decir que... digamos, esa... esos obvios religiosos, sectarios Son un componente fundamental Pensando en una posible solución a este conflicto Eh... es decir que... eh... pasar a las acuestas Con una... un... apoyo de un grupo de la población Que tiene su vida en pueblo Es decir que no es poca cosa Y además controla el 65% de la población Es decir, controla la guerra de la ciudad Pero no controla y no tiene la capacidad militar de controlar El... el... noreste del país Donde está el eminente nacional Eh... como ya se ha destacado acá Al grupo es una... es una... un grupo vinculado con él En cambio, el ámbito tiene otra... otro objetivo de la creación De un eminato y de a su vez en una... en su proceso Y es la primera vez que tiene el lugar Y por eso tiene su importancia Primera vez en el sentido actual Porque ha habido otros procesos No hay muchos anos Y... es donde... Entoncesgendeina opera el sábado En los colores de San Juan En el capital del tribunal ¿Qué significó en los colores De la minería de San Juan Nada anterior que el régimen sirio observe el control de esa zona del oeste, del norte del país y el resto del país donde está el pirámico se convierta en una división del territorio sirio. Este es un proyecto que en estos momentos está oficiado por algunos conocedores del Estado sirio. Ahora a su vez para lograr esto es fundamental la participación de Turquía. Es decir, los Estados Unidos están siendo actualmente una política frente al emidrato islámico condicional. Ahora, el presidente Obama ha dicho que el objetivo es condicional y destruida en el emidrato islámico, pero lo cierto es que la actividad militar no demuestra una acción tan decidida. Es decir, que los Estados Unidos, por ejemplo, está haciendo en estos momentos solo el 10% de acciones aéreas de lo que hacía, por ejemplo, en Afganistán o en Irak en la época. Bueno, en Afganistán hasta el recente y en su momento en Irak. Quiere decir que es una participación condicional. Esto está discutido dentro del gobierno norteamericano. Precisamente la renuncia o la separación del secretario de Defensa de los Estados Unidos se debe estar en distintas posiciones que existen entre la Casa Blanca y los dos sectores. Y desde luego la distinta posición con relación a los partidos republicanos que quisieran tener una participación más activa en el conflicto. La política del presidente Obama ha sido retirarse militarmente de acciones concretas y lo hemos visto en Irak, donde se retiró el estado de 2011, y en el retiro de Afganistán, que está previsto para fines de este año, que ahora parte de las tropas norteamericanas van a continuar por lo menos el año próximo, donde el mil hombre, es decir, participando como asesores desde el proyecto africano. Pero la política es de retirarse, es decir, no participar activamente. Pero esto ocurrió con el avance del Emirato Islámico, después de la toma de Mosul y la posibilidad de que la toma de Bagdad, eso llevó a que la política norteamericana se modificara sustancialmente a partir del mes de septiembre, donde se programa una declaración muy enfática y da los puntos de la participación a ella de los Estados Unidos y de una coalición de países, pero a su vez, digamos, limita a la presencia militar, a que no puede haber votas sobre el terreno, si bien a ella casi, o están en el proceso de estar en operaciones de unos 3.000 hombres en Irán. Pero el presidente Obama ha sido muy enfático de que, ya tú ves, el jefe del Estado Mayor, del Fuerza Armada norteamericana, que en el caso de Siria el objetivo es luchar contra el Emirato Islámico, pero no hay una posición tomada con relación al futuro de Bagdad Atal. Quiere decir que eso indica que ahí se produce una relación complicada porque la permanencia de Bagdad Atal, si bien se explica por la debilidad militar, por otro lado, por el interés de los Estados Unidos de concluir un acuerdo nuclear con Irán, que es uno de los aportes, como mencionó, el mejor clorupi de régimen de Sirio, tiene la contrapartida de que lesiona las aspiraciones de los países juntas a la vez, a la política de Turquía, que sí se han expresado por una modificación del régimen de Bagdad Atal. Pero el problema que se presenta generando a la comunidad internacional que hay, como lo dijo el mayor productor, es la crisis más importante humanitaria después de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente hay, se tiene que pensar que hay dos, diez millones, entre tres millones de refugiados oficiales, un millón en el Viva, no un millón en Turquía, pero eso podría ser el número mayor, si nos tenemos en cuenta la gente que cruza las fronteras y no se bajita con las ciudades unidas, y números sustanciales también en Cordaña, más de 600.000, y un número importante en Egipto. Quiere decir que son tres millones de personas que están en países y afectando la realidad de estos países, porque, por ejemplo, el Líbano no es un país muy poblado y a su vez el hecho de que es la permanencia de refugiados, que los unitan, de ese equilibrio real y de la estabilidad. Ahora el país, para lograr esa división y el triunfo sobre el liderazgo dinámico, el país central es un día, que en Turquía ya se ha expresado en contra del régimen de Bacarra de la SAC, ha expresado la necesidad de actuar militarmente contra el régimen de simio, además ha pedido la expresión de zonas de interrupción de vuelo, lo cual tendría consecuencias muy importantes en los trabajos militares. Pero tiene que haber un ejército. Es decir, si no hay ejércitos que peguen, es muy difícil llegar a contra del territorio. Entonces yo diría que hoy día Estados Unidos, en el caso de Bacarra, necesita coordinar su política con Turquía, que ha estado esta semana el vicepresidente Biden en Turquía y no hay un acercamiento de la posición con Turquía. Turquía tiene sus propios problemas, porque los puntos prácticamente tienen una situación de gran control de la situación de mirar toda la lucha en el norte del territorio sirio. Los kurdos, como ustedes saben, están participando con sus tropas mergas y fue difícil lograr que los kurdos de aquí, que iban, se tenían que hacerse, que cruzar el territorio turco, se permitiera su paso para defender las condiciones atacadas por el mirado dinámico. Pero es posible que a Estados Unidos le interesa mucho obtener una autorización de Turquía para utilizar militarmente la base militar de Inferno, que es una base que está a minutos de vuelo desde Siria, en cambio actualmente están operando desde Buenos Aires o desde las bases de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Pero, indudablemente, hay una... La situación de Siria, yo diría que es central para entender los elementos de los desafíos futuros y en lo de estos acontecimientos que tienen lugar, Estados Unidos no tiene buenas opciones porque no puede ni analizar de conocimientos ni conocimientos. Y posiblemente lo que por eso es esta mención de la duración del conflicto tiene que ver con una política muy gradual de intervención que ha sido el cambio fundamental, pero no de la intensidad que rían de grupos de opinión y el partido que ganó concretamente los Estados Unidos. Pero esto se va a ir modificando. Ahora, hay un problema central dentro de la situación en Siria que se calcula que en este momento hay 12.000 extranjeros luchando junto a los milagros islámicos en Siria. De esos 12.000, el número de bloqueos es casi de la tercera parte. Después hay muchos ciudadanos de la guerra saudita, de Marruecos y de Túnez. La mayoría, es decir, la gran proporción son musulmanes que se ven llamados a la llegada, ¿no? Para enfrentar a los enemigos. Pero la preocupación, sobre todo europea, pero también de otros países, es qué pasa con esas personas, con la zona humanitaria que se entrenan militarmente cuando regresan a sus países de origen. Y en estos momentos, tardíamente, los países europeos están adoptando una serie de restricciones al movimiento de ciudadanos. La mayoría de ellos son jóvenes musulmanes que no han logrado integrarse con las comunidades de los países donde regresan. Es decir, que es un problema central hoy día en Europa, sobre todo, teniendo en cuenta que el crecimiento de la comunidad musulmana es muy importante y que hay ciudades que pronto van a ser musulmanes, musulmanas, y es una nueva identidad europea. A su vez, hay un número de norteamericanos que no es muy importante, pero que están peleando en Siria. Es decir, que hay una serie de factores. A su vez, hay un mismo aspecto que quisiera destacar que las fuerzas modeladas son una proporción muy limitada de quienes están peleando en Siria. Es decir, que la fuerza opuesta vayan a la sal, que sobre todo va a dedicar en la idea de la muda o en la equidad de la muda. Después hay una, en la oposición y en estos grupos, una gran discusión. Se calcula que hay más entre mil y mil y diez dos grupos que pelean contra el régimen. Ahora, estos grupos son pequeños grupos que no tienen una ideología común. Al grupo hay en piratural, pero sí tienen una ideología. Los grupos con mil, muchos de los cuales están vinculados a los grupos más moderados son un grupo vecinales que son cuatones de supervivencia, se ocupan de la defensa de un pequeño sector, de una carretera, de una puerta, en algunos casos de ciudades. Hay un proceso, como la sacó, de negociación de tregua, porque en estos momentos la zona de grandes combates gira alrededor de Alepo. Alepo está en el poder de las fuerzas rebeldes, pero está cercada por el ejército sirio de Bayar Al-Azhar. Después hay también algunos partidos de la ciudad de Lamarco que están viendo que hay enfrentamientos con grupos nobeleros. Es decir, que es una situación muy comprometida, porque también la idea de estas treguas parciales ya se hizo en el pasado y puede servir para limitar los problemas humanitarios. Pero no hay un proceso de negociación en marcha, como no puede haber, porque no hay una situación militar definida, porque Rusia y Irán tienen intereses encontrados por los Estados Unidos, porque el Obama tiene una política muy cauda en su intervención y tiene cierto sentido porque la experiencia de los Estados Unidos, tanto en Milag como en Afganistán, como en la política que ha tenido frente a la primavera árabe, ha demostrado que los occidentales en Estados Unidos al frente tienen muy pocas posibilidades de condicionar procesos que tienen una base étnica y religiosa muy de características y una gran confrontación. Es decir, que la conclusión sería que hay muy pocas posibilidades de que un Estado que todavía tiene grandes intereses en la región pueda condicionar procesos que tienen características étnicas y de viejos procesos que llevan a estas sociedades a una confrontación. Yo creo que una de las cosas para concluir que la Argentina podría hacer es no hay un proceso humanitario tan grande yo creo que la Argentina tendría que tener una es decir como los problemas que va a tener el nuevo gobierno argentino que asuma en diciembre el año próximo van a ser tan graves por la falta de inscripción internacional que tiene hoy día nuestro país sería necesario adoptar una serie de nuevas políticas y una de las políticas que yo creo que habría que adoptar es tener contribuir en una de una en problemas humanitarios como el que produce Siria que a su vez es un país que tiene una vieja relación por país en la Argentina hay 700 mil personas que tienen origen árabe de Siria o Río donde parte de un número muy importante de refugiados en estos momentos conflictiaban entonces y a Turensi podría conseguir yo creo una financiación internacional es decir que tendríamos que tener una política de apoyo humanitario debido a la dimensión brutal del conflicto humanitario que hay en sí en Turensi que hay en Turensi Gracias.